Música Nos vinimos a la vecinal de la zona Almafuerte al encuentro con su presidenta Vero Chiapezoni Gracias por recibirnos Bueno, un golazo este arco de primer nivel Contame un poquito ¿A dónde abarca la vecinal tuya? La vecinal Almafuerte abarca desde calle Pedro Martínez hacia Las Tunas Y después de Almafuerte hacia el velódromo O sea, es la contracara la otra parte del el parque industrial Vos vas por Masha, ¿no es cierto? Salellas Salellas Del lado izquierdo te metes en el parque industrial y de este lado parte es justamente otro sector del parque industrial y toda esta parte era de qué terreno, ¿de quién es? De Vialidad Estos terrenos son de Vialidad Porque veo que hay un barrio residencial si se quiere que se fue loteando y gente fue construyendo y todo esto era un descampado, ¿no? Sí, era todo descampado y bueno entre los vecinos recuperamos acá para que vengan a limpiar y otra para que no se usurpen Ajá, ¿hace cuánto? Temos usurpación por eso y hará más o menos seis años Seis años Sí Bueno Y acá vos querés hacer un campo una placita un campo de juegos y demás Claro, nosotros le bautizamos espacio verde porque ya hay cuatro bancos que trajo la municipalidad Sí Y como pueden ver también la luminaria ¿Y quién plantó alborlitos que vemos que están alrededor de los vecinos? Ah, los vecinos Sí, del vivero municipal y después algunas donaciones de los vecinos ¿Esta? Sí Una Una Y que no abarca todo Sí Y cuatro bancos Y que acá la idea de ustedes es que se haga Un espacio verde porque en el barrio no tenemos espacio verde no tenemos plaza, nada y hay que aprovechar estos terrenos ya que no van a hacer nada y ya hemos hecho notas y nos dicen que son de vialidad así que estamos en eso haciendo notas para vialidad a ver si nos pueden ceder ¿Barrio tranquilo o barrio conflictivo? ¿Se vive tranquilo? Sí, no, es tranquilo Anoche justamente tuvimos una reunión con Liliana Monzón y el jefe de comisaría décimo quinta Sí porque había robos estas dos semanas ¿Dos semanas? Sí que vienen bastante jodidos los chicos ¿Y de cuando empezó el tema de los hurtos y los robos? Antes no era así, ¿no? No Pasaba el patrullero pasaba y ahora no ahora ya ya no pasa como pasaba antes que pasaba de madrugada o a la siesta se lo veía bueno, anoche cuando terminó la reunión ahí pasaron pero también la comisaría tiene poco tiene un solo vehículo Eso es lo que le dice el comisario que no tienen vehículos Claro, tienen uno solo y la jurisdicción de ellos es muy grande Ajá De este otro lado empieza todo el terreno de loteos veo que hay un cordón cuneta de aquel lado Sí Y después todo el resto no ¿Cuántas cuadras con cordón cuneta hay de la vecina? De cordón cuneta son seis cuadras Sí que se ganaron con el presupuesto participativo Sí En el 2015 En el 2015 Sí Y después de ahí Eso se hicieron el año pasado Se abrió esta calle que es Bersano Se abrió Bersano Ajá Hasta Bonel que Bonel es la última ya que sale al portal Ajá Y Brosa más o menos Es un ripio que colocaron pero con tanta lluvia todo se ha lavado un poco Aparte pasan muchos camiones también Ajá Desviando el semáforo de Arnofuerte y Salelia desvían por acá ¿Y qué servicio tenés? ¿Tenés una vicinal conformada? ¿Tenés servicio de salud? ¿Tenés un proyecto polideportivo? ¿Qué más necesitan acá? Sí, teníamos ganas de hacer Bueno, el salón comunitario ¿Salón comunitario no hay? No No hay No hay salón comunitario Salitas de primeros auxilios por ahí porque acá tenemos el Charrúa y después tenemos el Jorge Ñubiri Ajá Pero también están bastantes alejados Ajá Así que bueno y servicios Bueno, cloacas no tenemos Gas natural tampoco un barrio privado un barrio privado de Lugas este y todo lo demás Bueno servicio de transporte colectivo Y únicamente el 22 que pasa por acá por el Por Almafuerte pero no pasa los horarios no son seguidos Ajá Y cuando viene lleno de colonia Avellaneda olvídate que van a parar ahí en el portal que es la parada que tenemos o ahí en Almafuerte Isaleli Ajá Bueno, entonces estamos teniendo una placita de deseo inconclusa hace tiempo porque son terreno de vialidad y el municipio no logra traspasarlo todavía falta de desmalezado no hay calles Y llovió ahora Llovió se complica las luminarias una cada suerte de algún obispo y algunos cordones cunetas que se hicieron con la participativa Claro presupuesto participativo del 2015 ¿Qué es lo primero que quieren los vecinos? Porque es como que se está desarrollando desde hace 50 años este barrio ¿no? A ese ritmo Las calles Las calles porque por acá hay mucho tránsito hay gente que tiene los terrenos están edificando Tenemos miedo que nos usurpen dijiste cuando empezó este reportaje porque hubo intentos de usurpación de los terrenos Sí Sí, sí nosotros estamos siempre con el 9-11 o con la comisaría decimoquinta llamando cuando vemos autos parados o gente que por ahí lo ve publicado en las redes sociales y enseguida te ponen la Claro y quieren comprar así que con los vecinos estamos en alerta en eso para que no porque es un barrio muy lindo muy tranquilo está creciendo y no queremos nosotros estos terrenos los queremos para un espacio verde para los chicos para la familia Bueno, la vida sana Claro Pero un placer gracias por haber recibido la vecina de tuya Gracias por venir Gracias por venir Gracias por ver el video